Hola chicos. Bienvenidos al canal Mujer Analista. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Disfruto ver. ¿Qué pasará en el episodio 224 de la serie Emanet? Yaman quedará devastado cuando vea a Seher tan molesto. Querrá que la ira de Seher se lastime a sí mismo, no a Seher. Más tarde, cuando vea la mano de Seher, no podrá soportarla y Yaman vestirá la mano de Seher. Seher escuchará la puerta de Yaman y Seher. Mientras Zizek escucha la puerta, Zenger atrapará a Seher. Cuando vea a Zenger Zizek en este estado, la mantendrá aún más bajo vigilancia. Cuando le dice a Yaman que Zizek está escuchando la puerta, Yaman le pedirá a Zenger que tenga cuidado. Yuigü, por otro lado, se sentirá culpable porque Ali recibió un disparo debido a su propio incidente. Yuigü ahora será más suave con Ali. Yuigü le dirá a Ali que ella es la hermana de Yasmin. Yuigü le dirá a Ali que está buscando a su hermano. Yaman a menudo le recordará a Seher su pasado en el próximo episodio. Yaman le dirá a Seher que todo lo que han experimentado en el pasado está limpio e impecable. Seher, por otro lado, se desmayará en el baño de hambre y tristeza en el próximo episodio. Yaman, por otro lado, romperá la puerta del baño cuando se dé cuenta de que Seher ha estado en el baño durante mucho tiempo y se alarmará mucho cuando vea a Seher así. ¿Qué sucedió en el episodio 223 de la serie Emanet? Seher está muy sorprendido de ver a Yaman frente a ella. Yusuf está muy feliz de ver a su tío. Yusuf le dice a su tío que tiene mucho miedo de no venir. Sin embargo, Yaman dice que pase lo que pase, siempre estará al lado de Yusuf. Seher queda devastada cuando ve a Yaman. Llega a las paredes de la mansión. Ya no puede quedarse en la mansión. Se ir de la mansión y comienza a caminar. Se pregunta cómo salió Yaman. Mientras tanto, un coche se detiene junto a él en la calle. Firat se ir del coche. Frat dice que hizo todo lo que pudo. Seher, por otro lado, cuenta cómo salió Yaman y que Yaman todavía está con Yusuf, quien es la confianza de su hermana. Firat dice que todo pasará. Seher, por otro lado, dice que le disparó a Yaman y lo hizo encarcelar, pero que Yaman siempre regresa a pesar de él. Seher cree que Yaman la ha derrotado. Duygu, por otro lado, está muy pensativa mientras está sentada con su madre. Su madre le pregunta por qué está pensativa. Duygu, en cambio, dice que no hay nada, que está cansada. Suena el teléfono de Duygu. De camino a hablar por teléfono, deja caer el brazalete de su hermano. Su madre ve el brazalete. Ella le pregunta a Duygu qué pasó, dónde encontró este brazalete. La emoción lo dice todo. Duygu le dice a su madre que ella no le dijo que no tuviera esperanzas. Su madre quiere que Duygu encuentre a su hermano pase lo que pase. Le dice a Duygu, perdiste a tu hermano, lo traerás de vuelta. Cuando Ali llegó a casa, todos estaban dormidos. Se sienta en el sofá y piensa en lo que dijo Duygu y las experiencias de Duygu. Mientras tanto, Brahim se acerca a Ali y le pregunta qué pasó y qué está haciendo Duygu. Ali se enoja con Ibrahim. Dice que nadie volverá a hablar mal de Duygu. Seher le pregunta a Frat cómo se salvó Yaman. Yaman pregunta por el teléfono de su hombre durante el interrogatorio. Muestra la foto del teléfono donde el camión con las armas está en llamas. Yaman dice que él mismo quemó este camión y muestra los mensajes. Yaman demostró que no tenía nada que ver con el contrabando y escapó. Seher, por otro lado, está molesto, pensando que Yaman ha ganado de nuevo. Frat le dice a Seher que encontrarán otro camino. Seher dice que no quiere volver a entrar en esa mansión y que ya no tiene fuerzas para soportarlo. Sin embargo, dice que tiene que regresar a la mansión por Yusuf. Mientras Seher va a la mansión, Frat la cuida. Seher entra en la mansión. Mira la mansión desde el exterior de la mansión. Mientras tanto, Yaman entra a la sala de estudio. Suena el teléfono de Yaman. Nedim está llamando. Nedim dice que encontró al médico forense. Pero el médico está de vacaciones. Regresará mañana de las vacaciones. Yaman quiere que los hombres se amontonen frente al hospital y la casa de la mujer. Yaman tiene muchas esperanzas porque la verdad saldrá a la luz mañana. Yaman se irá al jardín a tomar aire. Ve a Seher sentado en el jardín. Y mira a Seher desde lejos. Piensa que Seher está sufriendo porque no puede deshacerse de sí misma. Pero también está feliz porque cree que probará su inocencia. Cuando Ali entra a la comisaría, le pregunta a Kirpi sobre Duygu. Hitchcock dice que Duygu trabajó por la mañana y se fue más tarde. Al darse cuenta de que Ali Duygu está detrás de Kyo solo, se enoja y abandona la estación de policía de inmediato. Ziya está muy feliz de ver a Yaman. Está muy feliz de que se haya probado su inocencia. Cuando Ziya ve a Seher, le pregunta qué está haciendo. Yaman dice que Seher no está contento porque salió de la cárcel. Ziya Seher dice que no está contenta porque no sabe nada y que Yaman siempre debería estar detrás de Seher. Seher está muy enojado. Cuando Yaman se le acerca, le grita. Le pide a Yaman que no piense que ha ganado. Yaman le dice a Seher que no luchó contra ella. Seher piensa que Yaman no pelea porque no se preocupa por ella. Seher se enoja y entra en la mansión. Entra en el estudio de Yaman en la mansión. Está buscando abiertamente algo para acabar con Yaman. Yaman viene tras él, pero no impide a Seher. Seher le dice a Yaman que encontrará una manera de deshacerse de él y Seher de la habitación. Zenger le dice a Yaman que Seher ha abandonado la mansión. Yaman dice que Seher fue a Leufrates para acabar con él. Ella dice que Seher se lastima mucho en esta mansión, y cuando Seher se lastima, ella también se lastima. Pero hoy está decidido a buscar al médico y probarlo todo. Zizek escucha todo mientras Zenger y Yaman están hablando. Inmediatamente va a Zual. Dice que la razón de la pelea entre Yaman y Seher es asumir el hecho de que mató a Kevse. Zizek dice que Yaman dijo esta mentira para proteger a Ziya. Zual pregunta quién mató a Kevse. Zizek le dice a Zual que Iqbal mató a Kevse. Zual dice que no lo haría si Iqbal no tuviera que hacerlo. Ella llora, diciendo que su hermana no es esa persona. Zizek le dice a Zual que Yaman ha encontrado una prueba. Le dice el nombre del médico a Zual. Zual quiere las pertenencias de su hermana. Puso las cosas en el cajón. Encuentra el número del médico en el teléfono de Iqbal. Llama al médico desde el número desechable. Envíale un mensaje al doctor. Escribe que Yaman aprendió todo y desapareció para poder sobrevivir. Mientras tanto, Ziya entra en la habitación de Zual. Ziya agradece a Zual por salvar a Yusuf. Zual dice que lamenta sus errores. Ziya dice que todos pueden cometer errores. También da la bienvenida a Zizek. Pregunta tu nombre. Cuando la flor dice su nombre, dice que su nombre es muy bonito y sale de la habitación. Duygu, por otro lado, llama a Kiyos. Ali llama a Duygu. Sin embargo, Duygu no contesta el teléfono de Ali. En ese momento, Ali se sube al coche. Le dice a Duygu que no vuelva a hacer tal cosa o se irá a Esmirna. Y le da un bocadillo a Duygu. Ziya, por otro lado, lleva los archivos a Frat y dice que quiere encontrar un agujero en Yaman. Mientras tanto, suena el teléfono de Duygu. Dice que quiere hablar con su madre, Duygu. La madre de Duygu les dice a sus hijas que abrió pasteles. La madre de Duygu le pide a Duygu que cante dos canciones de Perdiz. Duygu no rompe a su madre y canta la canción. Luego le dice a su madre que llamará por la noche. Ali le pregunta a Duygu si su madre quería que cantara una canción. La emoción se enoja. No le dirías a tu madre si quisiera, dice. Ali dice que no supo, nunca conoció a su madre, y le dice a Duygu que su voz es muy hermosa. Mientras tanto, Duygu se da cuenta de Kiyos. Cuando Kaeya se da cuenta de que Ali y Duygu, huye. Duygu y Ali corren tras él. Cuando Sihar regresa a la mansión, ve a Ziya, Yusuf y Yaman plantando flores. Yusuf quiere que su tía y Yaman se reconcilien. Yaman dice que pronto todo estará mejor que antes. Cuando Sihar escucha esto, se enoja. Ziya se lleva a Yusuf. Sihar rompe la flor y dice que nada mejorará. Yaman dice que todo lo que tenga raíces fuertes crecerá. Zenger, que escucha las voces, pregunta qué pasó. Yaman quiere una maceta adecuada para la flor. Sihar le dice a Yaman que aunque parece misericordioso, no lo es. Sin embargo, dice que engañará a los empleados con esto y que no puede engañarse a sí mismo. Sihar sigue el parche. Ve a Yastis en el camino. Yastis le pregunta a Sihar si quiere café. Sihar dice que no lo quiere. Sihar se siente en deuda con su hermana por sentirse tan cómoda con el asesino de su hermana. Va a su habitación y llora. Está muy triste porque no pudo cumplir la promesa que le había hecho a su hermana y vengar a su hermana. Duygu y Ali continúan persiguiendo a Kios. La goma de mascar se interpone en el camino mientras se escapa. Ali y Duygu secuestran a Kios. Duygu piensa que todo se debe a Ali. Mientras Ali y Duygu discuten, Kaeyas les dispara. Mientras pelean, Ali se acerca a Kios y le pide que se rinda. El chicle sigue disparando. Cuando Ali se acerca a Kios, Duygu se distrae y Ali recibe un disparo. Duygu corre hacia Ali. Mientras Sihar está en la habitación, Yaman envía una curita a Zenger y Sihar. Yaman le pide a Nedim que se apresure. Sihar se enoja porque fue a ver a Yaman y le envió la curita. Dice que siempre le recordará a Yaman que mató a su hermana mientras respire. Cuando Yaman se calla, Sihar se enoja más. Cuando grita, mataste a mi hermana, Yaman Yusuf cubre la boca de Sihar y lo lleva a su habitación porque tiene miedo de que lo oiga. Yaman encierra a Sihar en la habitación. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. ¡Gracias!